Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El famoso actor Atayu Lusoy ha vuelto a llamar la atención con una declaración que últimamente ha causado un efecto bomba en la agenda de las revistas. El joven actor ha explicado el motivo de su decisión de dejar a su novia de toda la vida, Iré Marsoy, y ha sorprendido a todos. Las palabras de Atayu Lusoy, que roto con mi novia por el amor que le tengo, tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Lusoy se difundieron rápidamente en las plataformas de las redes sociales y en la prensa sensacionalista y fueron comentadas por un amplio público. La declaración de Atayu Lusoy de que la verdadera razón del fin de su relación con su novia Iré Marsoy era el amor de Lusoy por otra persona sorprendió a sus fans y seguidores. Con la declaración del famoso actor surgieron preguntas curiosas. De quién habla Atayu Lusoy y los detalles de su nueva relación se han convertido en una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Sus fans están impacientes por saber quién es el nuevo amor de Lusoy y cómo empezó su relación. Junto con las declaraciones de Lusoy, también ha llamado la atención el silencio de su novia Iré Marsoy. El hecho de que Arsoy no hiciera ninguna declaración sobre el fin de su relación atrajo la atención de los medios de comunicación y los fans. El silencio de Iré Marsoy hizo que las preguntas curiosas aumentaran aún más. Las especulaciones sobre el nuevo amor de Atayu Lusoy también encontraron amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Se hicieron varias afirmaciones sobre con quién mantenía una relación el famoso actor. Sin embargo, como aún no se ha hecho ninguna declaración oficial, los fans y los miembros de los medios de comunicación no tienen ninguna información definitiva sobre la nueva relación. Con las declaraciones de Lusoy, se inició un gran debate en las redes sociales. Los fans comparten sus opiniones sobre la vida sentimental y romántica del famoso actor y hacen diversos comentarios. Mientras algunos apoyan a Lusoy, otros cuestionan su decisión. En cuanto al nuevo amor de Atayu Lusoy, las curiosidades aumentan día a día. Los fans del famoso actor esperan que haga cuanto antes una declaración oficial y facilite información sobre su nueva relación. Sin embargo, por el momento, no tenemos ninguna información clara sobre el nuevo amor de Lusoy. Las declaraciones de Lusoy y las novedades sobre su nueva relación se siguen de cerca en el mundo de las revistas. Las respuestas a las preguntas sobre la vida romántica del famoso actor parecen surgir con el tiempo. Sin embargo, por el momento, el hecho de que Atayu Lusoy no haya hecho ninguna declaración oficial sobre su nuevo amor aumenta aún más la curiosidad. El anuncio por parte de Atayu Lusoy de la verdadera razón que le llevó a tomar la decisión de dejar a su novia Irem Arsoy fue recibido como una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Las afirmaciones hechas sobre el nuevo amor del famoso actor despertaron una gran curiosidad entre los fans. Sin embargo, por el momento, no tenemos ninguna información clara sobre la nueva relación de Lusoy. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.